Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestros dibujos para principiantes vamos a hacer un ratoncito a partir del número 9 entonces empezamos haciendo el 9, hacemos el circulito y podemos bajar la línea para el número 9 entonces, cuando tenemos listo nuestro número 9, vamos a hacer lo siguiente desde aquí donde terminamos la línea hacia abajo, vamos a hacer una línea hacia arriba en diagonal, desde aquí, esto también queda la cabecita del cuarto vamos a hacer otro circulito por acá, que llegue hasta aquí estas dos son las orejas del cuarto ahora, vamos a hacer lo siguiente, viene por acá, hacemos un círculo grandecito de esta forma, y vamos a hacer la pupila por dentro vamos a tratar de seguir mirando como hacia el frente por aquí, vamos a hacer la ceja bien grande hacemos como un triangulito, acá, que sobresalga un poco y ahora, vamos a hacer la naricita, la nariz, vamos a ir aquí al frente, hacemos un círculo más o menos de esta forma, más o menos de esta forma ahora, desde aquí, vamos a bajar una diagonal hacia abajo de esta forma, así, hasta llegar más o menos hasta acá y aquí simplemente bajamos una linecita por acá, y aquí hacemos otra línea y cerramos esta parte, para hacer los piecitos, simplemente bajamos aquí una linecita, otra por acá, y hacemos las paticas que son bien largas y aquí hacemos un dedo, y lo otro dedo, bajamos y llegamos aquí y aquí tengamos la picaная lacuna toda, y vamos a hacer la otra subjeto a nuestro otro lado, y hacemos el de ahí y hacemos el collar, estén viendo, uno, dos, uno, hasta acá y con este sentido de a su ribo nos difficulta, y se margen más la cultura les hacemos el centro de la poleta que llenarla cerramos así, hacemos unos dientes, de esta forma, y vamos a hacer las manitas del ratón que están agarrando un pedazo de queso entonces hacemos acá, una línea por acá, otra por aquí, y las manitas, muy sencillas, uno, dos, tres y cuatro, algo así súper sencillo y por aquí hacemos la otra linecita, que se ve aquí la mano de atrás, la mano para allá, el pedazo de queso, vamos a hacerlo así una línea que baja, sube por aquí, por acá, y vamos a hacer acá, como si ya no estuviera poniendo un ratoncito le vamos a hacer aquí unos orificios, para que parezca un ex queso entonces de esta forma, muy rápido, muy sencillo, hemos hecho un ratoncito a partir de número 9 ah, se nos está volviendo aquí, vamos a hacer unos bigotes para darle más aspecto de ratón un ratóncito a partir de número, muchas veces vamos a hacer un ratóncito Gracias por ver el video.